Desde PAMI teníamos una necesidad imperiosa de poder reparar distintos elementos que se encontraban agolpados en un galpón, en la UGL Chivilcoy, que es de donde dependemos, donde había camas, sillas de ruedas, otros elementos que estaban en desuso y oxidándose. Y por otro lado teníamos nosotros la necesidad también muy grande y una demanda muy grande de los afiliados que necesitan camas, que necesitan sillas. Y bueno, frente a esa correlación, nos contactamos y decimos contactar con la directora de la Escuela de Acá Industrial, Técnica, quien se ofreció voluntariamente junto con los chicos de poder ayudarnos a reparar las camas, las sillas de ruedas, para poder de alguna manera volver a ponerlas en circulación, porque aún todos los elementos nuevos están demorando en llegar, se está regularizando la situación, pero es como todo proceso, es lento y las demandas están hoy. Entonces, frente a esa realidad, ellos se ofrecieron voluntariamente a ayudarnos y a darnos un poco de su tiempo comprometiéndose con la realidad, con las necesidades de nuestros afiliados. Y yo por eso estoy enormemente agradecido y realmente emocionado, porque es algo, una acción muy importante para nosotros y para los afiliados. Así que bueno, pero que expliquen eso un poco más también qué consistió, desde luego, enormemente agradecidos. Con un pequeño granito de arena para colaborar, está dentro del proyecto institucional, es tener salida a la comunidad y este año, bueno, nos contactamos con ellos y poder colaborar con los chicos del turno de la noche, esto habla de, digamos, de la unión de la escuela. Empezamos con los chicos de la tarde, tercer año ha trabajado y el tercer año de la noche, del nocturno, han trabajado en las camas, en las sillas de ruedas y, bueno, ver que, digamos, las cosas se llevan a cabo. Y del grupo de la mañana, que es tercer año, aproximadamente 15 chicos y serán unos 8 chicos del turno de la noche. En verdad que nunca estuve en un colegio industrial y el día que empecé acá, que vine a mi primer taller, estaba completamente perdido y ese día me acuerdo que estábamos haciendo, eran un metegol y paletas para ping-pong para los chicos del colegio de la rural. No, de la máxima. Bueno, y no, siendo sincero, no trabajaba mucho yo, faltaba muchísimo, pero cuando empecé a venir, ¿no?, y me puse a trabajar, me sentí muy bien sabiendo que estaba haciendo algo que iba a alegrar a chicos que iban a usarlo para jugar y ahora, hasta este momento, me siento muy contento en lo personal. Yo siento completamente orgulloso, sabiendo que el trabajo que estamos poniendo nosotros va a ayudar a gente que lo necesita. Yo vengo a la tarde, de 1 a 5, y en los talleres venimos a las 8, hasta las 11, por ahí. Y yo aprendí mucho acá en la escuela, y sé soldar, carpintería, y muy pocas mujeres a veces lo saben, pero la escuela me ayudó muchísimo. La verdad es un honor poder ayudar también a los que necesitan, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es lo que hace falta fuera de la escuela y es muy importante saber lo que podemos ayudar también y dar una mano al otro. Por el momento, aún hoy, seguimos contando con algunos elementos que necesitan reparación y por lo tanto está la voluntad nuestra y también de la directora y de los chicos de continuar ayudándonos. Desde luego, lo ideal, uno siempre sueña con que cada afiliado tenga su silla de ruedas nueva, su cama ortopládica nueva, pero bueno, la realidad es esta y lo importante es que ambos tenemos esta voluntad de continuar con lo que estamos haciendo ahora.